Los vecinos de Calaceite llevan más de 20 días sin disponer de agua potable. Desde el ayuntamiento aconsejaron a los vecinos que no bebieran agua del grifo y que no la usaran para cocinar, simplemente que limitaran su uso para la higiene personal. La empresa que gestiona el servicio de calidad del agua realizó analíticas y el agua fue declarada como no apta para el consumo humano. Al parecer el problema se debe a las grandes tormentas de hace unas semanas, las cuales arrastraron río abajo una gran cantidad de tierra, ensuciando todos los conductos de agua que dejaba a su paso. Nos dicen que no podemos beber del grifo ni gastar agua y hasta ahora, hasta unos días también la piscina cerrada, que no podíamos bañarnos tampoco y nos pensábamos que estaba solucionado y han vuelto a cortarlo. Ha salido mucho más cuando viene, está mucho más turbia. El otro día ya nos dieron el permiso para beber agua, pero ahora han vuelto a decir que no, que no bebamos. Para lavar, ducharte y esto es fatal porque sale el agua muy turbia. Dos o tres semanas llevamos ya que empezó a salir oscura y no se podía beber. Dijeron que no, cortaron las fuentes y todo, que no se podía beber. Primero salía de color marrón, pero no avisaron ni dijeron nada. Luego avisaron que no era potable. Luego al cabo de unos días avisaron que ya era potable, pero el agua salía otra vez de color marrón, no salió, nítida no ha salido nada. Que el agua esta dicen que no es potable, pero para mí sí, para mí es potable. Tengo un huerto en el río Mataraña, incluso ahora cuando vas ahí en la sequía, en el registro, para lavarte esto después del agua, huele. Y en el río, bueno el río, que baja por la sequía, no es normal como siempre. Según han dicho que se solucionará pronto, pero claro, para beber aún no han dado la autorización. Ayer la cortaron todo el día, bueno, a partir de las 12 hasta allá a las 9 de la noche. Y hoy hay agua y sale más bien clara, pero que para beber aún no han dado la autorización. Información ahí la mínima, la mínima porque no estamos informados del pueblo. La gente se queja ni en razón, lo que pasa es que no somos bastante valientes para quejarnos todos en grupo, porque uno se queja aquí y el otro allá y no somos valientes para eso. Hasta que se solucione el problema, muchos de ellos compran grandes cantidades de agua embotellada. Los vecinos de la localidad esperan una solución lo antes posible. Mazaleón y Val del Tormo también se vieron afectados por este problema, pero ya disponen de agua potable en sus casas desde hace unos días. Mazaleón y Val del Tormo